Una vuelta que habrá, explicado y color expirerá, cuatro versos el cielo sabrá, y a casa el cuore sentirá. Una vuelta que habrá, explicado y color expirerá, cuatro versos el cielo sabrá, y a casa el cuore sentirá. Prenderá el primo volo, preso el sol y el gran cielo, sol volando, y el grande monte se seguirá, y emprendo el universo y su poder gloria. Una vuelta que habrá, explicado y color expirerá, cuatro versos el cielo sabrá, y a casa el cuore sentirá. ¡Como verá portado a la Sua creación! 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 ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria!